Entre tantas medidas que van a la par entre lo sanitario y lo económico, a través de un DNU se ha determinado congelar la suba de alquileres y los créditos hipotecarios. Por eso estamos con Luis Gagioti, quien sabe mucho de temas inmobiliarios, pertenece a la Cámara Inmobiliaria de la ciudad, y queremos conocer cuál es el impacto de este tipo de decisiones. Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. No, al contrario. Bueno, acá todos estamos en el mismo barco, ¿no? La verdad que la situación es complicada, solamente para los inquilinos, sino todo para el resto de la actividad económica, donde excepto las actividades esenciales, todo el resto está parado, incluido la parte inmobiliaria, ¿no? Así que, bueno, el decreto del gobierno, en realidad, ha congelado, son dos ítems que son distintos, ¿no es cierto? Por un tema, es un congelamiento de los alquileres al día 20 de marzo, o sea que los vencimientos que hubo anteriores, de marzo en sí, que se paga muy adelantado, no corre, es para partir de abril, digamos, por seis meses, por seis meses, o sea, hasta el 30 de septiembre. Ahora bien, ese congelamiento no implica que si en el interín, en el contrato, tenía algún aumento pactado, por ejemplo, vamos a suponer para julio, que ha sido 2.000 pesos más, ese diferimiento, ese aumento, después lo puede pagar entre 3 y 6 cuotas, a partir del 1 de octubre, sin intereses. Eso por un lado. Eso es importante aclararlo, porque en medio de tantas medidas y decisiones, por allí uno no conoce la letra chica, digo, pero en ese sentido, ¿cómo han conversado con quienes son los dueños de las viviendas, y que tienen que afrontar y absorber también esta determinación? Y por otro lado, si ya hay inquilinos que hoy les están planteando algún tipo de situación delicada ante esta paralización de la economía. Sí, vamos a ponerlo por parte de eso. Le expliqué antes lo del congelamiento. Y por otro lado, hay una prórroga automática de los contratos que están vigentes a partir del 1 de abril, suponte que un contrato de venza el 30 de julio. El inquilino puede optar de seguir en la vivienda, informando que va a continuar hasta el 30 de septiembre, y a partir de ahí, en principio, habría un nuevo contrato. O sea, por un lado está el congelamiento y por otro lado está la prórroga automática, siguiendo vigente las mismas garantías, fianzas y demás. Este congelamiento de alquileres se da incluso prácticamente para el universo de todas las actividades. Lo mismo que están exceptuados, por lo que dice el decreto, o no lo menciono, o sea, las actividades rurales, los contratos rurales, no los pequeños contratos, sino los pequeños productores, sino los pequeños importantes, los contratos rurales, y las empresas que no sean pymes. O sea, las empresas importantes son más de 40 empleados y una facturación muy importante. Esas quedan exceptuadas. Y las empresas públicas, que no declaran el decreto, así que las empresas del Estado o las públicas, no están sometidas al congelamiento. ¿Cuánto impacta esto al sector inmobiliario? ¿A ustedes cuánto les repercute, teniendo en cuenta que ya se venía con algunas situaciones complejas en cuanto a la economía, es decir, venta y compra de inmuebles? ¿Cuánto impacta todo esto? No, estamos trabajando a un 10, 20%, lo que se puede hacer por medios electrónicos, por la parte social, web, páginas web, y redes sociales. Imaginás que ya veníamos del año 2019, uno de los peores años de los últimos 20 años, a la parte inmobiliaria, no solamente por todo el tema político y económico, sino las imprecisiones que había. Así que, bueno, esto es un golpe muy fuerte. Entonces, vamos a tener que afrontar todos, cada uno, en el caso nuestro, el tema de los alquileres, con una buena voluntad, una buena mediación, tiene que haber entre, que es una percepción que eso tiene que hacer los inmobiliarios, entre inquilinos y propietarios, para llegar a acuerdos que posibiliten que la rueda pueda seguir funcionando. Así que, para nosotros, no se puede mostrar una casa, no se puede firmar, no hay actividad en las escribanías, hay toda una serie de servicios profesionales colaterales que no están funcionando, lo cual, prácticamente estamos parados, ¿no? Muchas gracias. Muy claro, Luis, sobre todo para conocer los alcances de estos decretos, que muchas veces conocemos los títulos, pero no la implicancia. Así que, muchas gracias. Muy claro. No, al contrario. Un gusto. Bien. Allí estaba Luis Gagioti, responsable de la Cámara Inmobiliaria de la Ciudad, hablando de esto, que es otra de las medidas económicas que van a la par de la situación sanitaria. Digo, la emergencia sanitaria generó una parálisis en la economía muy grande, en donde ayer lo explicaba Fernando Camuso. Claro, así es. Bueno, ante cualquier consulta, por supuesto, en la Cámara Inmobiliaria o en las mismas inmobiliarias habilitadas que tienen todos los datos. Exacto, que están trabajando como todo el sistema remoto. Así es.